En el corte, el primer semestre del año Jalisco se ubicó en tercer lugar a nivel nacional en el delito de robo a vehículo. Diariamente son denunciados 25 robos de autos en la entidad. El acumulado es de 4.521 de enero a junio. Por otra parte, en el robo a transeúnte, el Estado también está en el tercer lugar en la tabla nacional. El acumulado es de 4.294 en el primer semestre del año. Si se mide por tasa, en ese rubro es casi tres veces lo que indica la media nacional en el país. De acuerdo con la información presentada por el secretario de Marina, Rafael Ojeda, ya se redujeron los robos a transeúntes, el robo a vehículos, el robo a negocio, las extorsiones, el robo a casa habitación y hasta el homicidio doloso. El gobernador del Estado, Enrique Alfaro, señaló que Jalisco está por debajo de la media nacional en la incidencia delictiva total y también en homicidio doloso. Durante la conferencia de prensa mañanera del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el gobernador del Estado afirmó que según las cifras del Sistema Nacional de Seguridad, Jalisco tiene dos años en la incidencia delictiva total por debajo de la media nacional en la tasa por cada 100.000 habitantes. El mandatario destacó que hay coordinación entre el gobierno estatal y federal en temas prioritarios, por ejemplo, en el norte de Jalisco. UDG TV Canal 44, Elizabeth Ortiz.